¿Por qué? Piden un 6 y les cobra 50 dólares al 6 ¡Rátalo! 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 ¿Y por qué? Porque tienes mucho dinero Sí, yo sé que tienes mucho dinero por robar a los borrachos Sí, me borracho Sí, güey Me rata, mucho dinero, me rata Sí, me comprende Yo no más dinero, menos rata Sí, güey, me comprende ¿Comprende? Yo ¿Comprende o no comprende? Me comprende No, yo no comprende Por eso no tomo, porque si tomo me roban Pendejo, look, look, pendejo No parquen, pendejo No problem ¿Por qué? Es mí ¿Y un patrón? Es mí Pendejo, look No No, pendejo, no La calle es mía, güey No, pendejo ¿Para que no se parquen carros aquí? ¿Y yo trajo basura? ¿Basura? ¿Tracos, basura? ¿Enseñate a hablar español, hijo de tu perra, madre? ¿Tracos, basura? ¿Tracos? ¿Tracos, mi hija? ¿Tu carro? ¡Tracos, pendejo! ¡Oh, tu tracos! ¡Pendejo! ¡Pendejo, pendejo! Pendejo, look Pendejo 1,000 Sí, de tanto que roban los borrachos, güey 200, pendejo Sí, pues oye, y les compras a 50 al 6, güey No, no, that's me, pendejo Yo mucho odio Ya Sí o no Comente o no comprende Yeah No, Black Mucho pendejo, Black